Música No se van a pegar fuego los montes Mira la carretera, un cigarro que pase Una rueda, un coche, mira A granel Y después tienen que sacar permiso en el avistamiento Miren para aquí la pinocha No tienen los ganaderos cama para allá Y tienen que sacar permiso Mirenla ahí, en un momento se hace un base Esa es aquí la ley que tenemos Música Música Música